Amén. Queremos primeramente testificar acerca de lo que Dios hizo con nuestro hijo. Mira, amados, queremos testificarles que nuestro muchacho, Dios hizo un milagro grande en Puerto Rico, donde este niño tuvo un accidente, y un accidente de muerte, y el Señor no permitió que muriera. Y el Señor le levantó de una cama de muerte, Dios hizo un milagro terrible, poderoso, pero mi hijo tenía un absceso en el hígado, tenía un absceso en el hígado, y allá en Puerto Rico sabían que él tenía este absceso en el hígado, la doctora que lo estaba atendiendo, en un momento le fueron a hacer una prueba, un cultivo de ese absceso, del líquido que estaba dentro del absceso, para saber si tenía alguna bacteria, y que hasta que no tuvieran ese resultado, no le podían dar de alta. Ahora, sucede que la doctora, cuando le van a hacer el estudio, ella le dice, ¿verdad?, al intervencionista, al médico intervencionista, que si podía de una vez drenar el absceso, y el médico le dijo que era muy peligroso, que era muy riesgoso, y que él no se iba a arriesgar a hacer eso. Hermanos, nosotros queremos decirles que nosotros no teníamos una idea de lo peligroso que era ese absceso, y mire en qué consta el testimonio. Mi hijo tuvo que esperar un tiempo para poder montarse en un avión por el peligro de la presión en la cabina del avión, lo que podía afectarle su pulmón. Pero lo que nosotros no sabíamos, y lo que Dios hizo fue que guardó a nuestro hijo de que ese absceso se les reventara por la misma presión dentro de la cabina del avión. O sea, que si ese absceso se le hubiera reventado, nuestro hijo hubiera podido morir. Pero nosotros llegamos aquí, y cuando llegamos aquí, él estaba lo más bien, y hace una semana atrás, o el viernes, mi hijo empezó con una fiebre. Pues como toda mamá, me preocupé, pero le di dos panadol, y pensé que era una fiebre, pero él tenía dolor de la garganta, tenía dolor en el cuerpo, y como nosotros no estamos acostumbrados a este clima, pues creía que era una monga. Pero cuando empezó a vomitar, entonces yo dije, no, espérate, que aquí hay una cosita un poquito más difícil, y nos fuimos a la emergencia, gracias al Señor por eso. Porque cuando allí la doctora, hermanos, le hace un CT scan, le encuentran este absceso en el hígado, y inmediatamente, ¿verdad?, ella nos pone al tanto de lo peligroso que era aquello, y nos dijo que hasta podían ponerlo en cuidados intensivos. Hermanos, inmediatamente comenzamos a pedir, ¿verdad?, oración a todos los hermanos, y el Señor se glorificó de una manera tan grande, le pudieron hacer ese drenaje. Amén. Mi hijo, cuando, nuestro hijo, cuando llegó al hospital, estaba totalmente con un choque, un shock séptico, que es que tenía una infección generalizada en todo su cuerpo. Amén. Estaba en un proceso bien peligroso, el cual, hermanos, puede causar la muerte, pero el Dios tan grande que nosotros tenemos, yo recuerdo que el martes pasado, que no pudimos transmitir, el plan nuestro era que Roberto viniera a la casa para que monte el equipo, porque yo de eso no sé nada, y pudiéramos transmitir. Pero el médico nos dijo que Roberto no debía de salir del cuarto, porque mi hijo tenía una bacteria contagiosa, y que si traíamos a nuestro hijo para cuidar ayer bien lo que Roberto venía, pues era un poco peligroso. Pero ahí Dios me habló. Cuando yo salí del hospital, que yo le dije, Señor, pero si yo quería dar el programa, y los hermanos están esperando el programa, el Señor me dijo, Roberto, dile a los hermanos que el Señor dijo. La próxima semana yo completaré. La obra, la próxima semana la obra estará completada, y exactamente, hermanos, la próxima semana es esta, amén, hace una semana de esa palabra que Dios me dio, y la obra está completada, aleluya. El Señor sacó a mi hijo con bien, lo sanó, amén, de aquella bacteria, cuando el médico le hizo el examen, hermanos, aquella era negativo, aleluya. Agradezco a todos los hermanos que estuvieron orando, y además el Señor nos dijo que esta era parte del proceso que teníamos que pasar en Puerto Rico, pero Dios permitió que fuera aquí en Ohio. Así que a los hermanos que estuvieron orando, le damos gracias al Señor, porque Dios hizo un milagro poderoso. Vamos ahora a la palabra del Señor. Nosotros conocemos la historia de Job, la historia de un hombre, el cual nosotros podemos utilizar como modelo de vida, porque su vida nos enseña, amados, muchas cosas. Roberto, yo creo que Job es un modelo, el cual nosotros podemos recomendar en esta mañana a los que nos están escuchando, los que están enfrentando el azote de las cuatro esquinas, porque mire lo que nosotros estamos viendo. Nosotros estamos mirando que el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha azotado, amén, la familia, ha azotado la iglesia, ha azotado la casa, amén, de los hermanos que nos están escuchando, para tratar de desesperarlos, para tratar de angustiarlos, para tratar de desanimarlos, para tratar de callarlos, de detenerlos. El enemigo ha azotado tu casa, aleluya, en las cuatro esquinas, mi alma alaba al Señor. Y nosotros podemos ver, aleluya, que hay azote en la familia, que hay azote en el matrimonio, que hay azote con los hijos, que hay azote en la economía. Hay gente que llama, me tengo que ir del apartamento, y no tengo forma donde ir, no tengo dinero para pagar las rentas. Hay personas que están ahora mismo, hermanos, en medio de un problema tan grande, pensando en el divorcio. Hay hogares, hermanos, que están pasando problemas de violencia doméstica. Hay hogares donde hay situaciones complicadas, y difíciles, hermanos, donde las mujeres me escriben, hermanos, y yo tiemblo. Aleluya, cuando yo escucho las cosas tan terribles, que están ocurriendo en los hogares. Pero de igual manera, yo te digo en esta noche, yo quiero decirte que nuestro Dios, el Todopoderoso, aleluya, dice la palabra del Señor, en el libro de Salmos, capítulo 9, mi alma alaba al Señor. Hay una palabra poderosa, que yo quiero regalarle, a todo aquel que su hogar está siendo azotado. La palabra dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aleluya, aleluya, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de que estás siendo azotado por las cuatro esquinas, que quiere decir por todas las áreas de tu vida. Está acercado, mi alma alaba al Señor, pero la palabra dice que Jehová no desampara a los que le buscan. Mi alma alaba al Señor. Dios del Señor. Eso es así, Estrella. Es que Dios está en medio, en medio de cada situación, en cada una de las vidas. La gente, aleluya, se enfoca mucho en lo que es el problema, en lo que es la dificultad, y no comprende. Estrella, yo creo que esto nosotros lo hemos dicho ya en varios programas. El Señor como que nos ha llevado en una secuencia, aleluya, en medio de esta situación, y le hemos dicho, nos enfocamos en el problema, pero no vemos más allá que el que está con nosotros, es más grande que el problema, que la dificultad que nosotros estamos pasando. Pero nuestros ojos carnales, lo que están viendo es la situación. Porque lo que pasa es que hay algo que nosotros tenemos que aprender. Y si nosotros vamos, vaya a la Biblia, hermano, búsquelo conmigo. Si nosotros miramos aquí, Job, no, verán, en este momento, cuando llegan los mensajeros, él comienza a escuchar, comienza a escuchar malas noticias. Todo lo que ocurría. Yo no sé qué término había entre un mensaje y el otro. Yo no sabía, yo no sé cuánto término hubo, si eran horas, minutos o segundos, pero la palabra es clara cuando dice, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, que dice, vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las andas, pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapello para darte la noticia. Bueno, ya encontré la respuesta. Aún estaba hablando, o sea, que eso fue una detrás de otra. Una detrás de otra, Baki, Bashaia. Una noticia mala, una noticia negativa, una detrás de otra. Y encontramos gente, hermanos, que están pasando pruebas de esta manera, una detrás de otra. No bien pasan una prueba, ahí está la otra. Pero cuando lo vemos en la Biblia, cuando vemos a Job metido en un proceso, en una detrás de otra, mira, hermano, no se desespere, estamos cumpliendo, o se está cumpliendo en nosotros lo que está escrito en la palabra. Amén. Un mensajero detrás de otro. Aún estaba hablando este cuando vino otro y dijo, aleluya, estaba el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas a los pastores y los consumió. Solamente escapello para darte la noticia. Mi alma alaba al Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Entonces, Roberto, si encontramos que uno de los oyentes podría decir, bueno, esa soy yo, que esto es una detrás de otra. Pues prepárate para ver la gloria de Dios manifestada. Prepárate para ver la mano de Dios. Prepárate. Aleluya. Para que, para que veas a Dios intervenir en tu situación, aunque lo que tú estés pasando sea tan difícil que puedas decir que esto es una detrás de otra. Mi alma alaba al Señor. Roberto. Sí, mira, es que el diablo se especializa. Amén. El diablo se especializa en hacerte, como dicen en el algor de la gente, dicen por ahí que hacerte la vida de cuando iris. Amén. Y eso es una cosa tras la otra. Y tú no has salido de una. Pero mira, en el medio de esa situación, ahí es donde, mira, el diablo se pone a decirte, mira, Dios no te oye, tu Dios no te escucha, tu Dios no está contigo, porque el diablo lo que quiere es turbarte. Amén. El diablo lo que quiere es sacarte de concentración con el Señor, para que tú empieces y abras tu boca y empiezas a decir las cosas negativas que no tienes que decir. Pero en medio de esa situación no importa que sea una tras la otra. Pero es que tu Dios es más poderoso que eso. Amén. Y tenemos algo que aprender, Roberto. Yo creo que en el evangelio, en el evangelio, y yo voy a decir aquí una cosa bien, 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 bien controversial. Yo voy a decir una cosa aquí. Mira, hermano, los pastores no han enseñado lo que tienen que enseñar. Eso es así. O sea, los pastores no han enseñado lo que tienen que enseñar. Y yo sé que hay pastores buenos, yo sé que hay pastores que enseñan la palabra de verdad, pero yo les voy a decir algo. La iglesia no estaba preparada para este tiempo, Roberto. La Abaquía. Ay, santo, aleluya. amado Jesús de Nazaret. Mi alma, adora tu nombre, Padre, aleluya. Se compunge mi corazón, hermano, ¿sabe por qué? Porque yo, a mí me da dolor, hermano, pensar en gente que no estaba preparada para este momento, en gente que no saben pasar procesos, en gente que no saben pasar pruebas, en gente, hermano, que a la primera prueba salen corriendo, a la primera prueba se les carrían, al primer problema entregan los cargos, al primer problema entregan las crevenciales, a la primera persona que se te levanta y avisa, no predico más, al primer, mira, ay, Dios mío, mi alma, alaba Jehová. Entonces, yo, yo, por lo que yo estoy viendo, mira, hermano, no estamos recibiendo la educación correcta en la iglesia, hermano, porque saben una cosa, y yo lo voy a decir por mí, a mí me ha enseñado, el Señor, hermano, a mí me ha enseñado el Señor, a nosotros nos ha enseñado el Señor, ¿saben por qué, hermano? Porque yo era una cristiana débil, yo era una cristiana, Roberto, que cualquier prueba me detenía, yo era una cristiana que en un momento yo decía, ya no predico más, yo no voy a predicar más, yo esto de evangelista no es para mí, hermanos, cuántas veces yo tuve que correr por las calles de Puerto Rico llorando, a mí nunca se me olvida cuando yo un día iba para San Sebastián, que eso es casi dos horas de mi casa, y yo tuve que llamar al hermano, el ministro del Señor, el hermano Luis Vicente de allá de Texas, y que yo le dije, predícame, predícame, ¿sabes por qué? Y aquel muchacho empezó a hablarme, aconsejarme, ¿sabes por qué? Porque yo lo que quería era salir corriendo, yo lo que quería era cancelar el compromiso, yo no quería ir a predicar nada, pero ¿sabes qué? A mí nadie me enseñó que la palabra, que en la palabra hay modelos para que nosotros veamos, y yo quiero decirte que aquí en Job hay un modelo para que tú entiendas que Job estaba pasando peor que lo que estás pasando tú, peor que lo que tú estás pasando, más sin embargo la palabra registra que Job dio la respuesta correcta en el día de la prueba, cuando vino aquel y el hijo se robaron los bueyes, vino un fuego del cielo y quemaron las ovejas, mi hermano al Señor, todavía estaba hablando, aleluya, dijo, vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia, mire hermano, se la he puesto a las esquinas, por todas las áreas, mire, era pobre, era rico, y ahora estaba pobre, entonces yo digo, ¿qué se le enseñó a la iglesia? yo veo gente hermano que me escribe, siga me escribiendo, a mí no me molesta hermano, a mí no me molesta contestarle, y no me molesta aconsejarle, pero a través de lo que la gente me cuenta, hermano, entonces yo digo, la gente no está preparada para este tiempo, porque dice la palabra, mi pueblo perece por falta de que, de que, de que, de conocimiento, amén, y es que nos hemos enfocado en más que en una cierta área, gloria al señor, y no nos hemos enfocado en enseñar a un pueblo, a batallar, a pelear la batalla como debe ser, sino en una cierta área solamente, a condenar, y a condenar unas situaciones, miren hermano, nos hemos enfocado, en quizás en otro, y le hemos dejado, lo que es el espíritu, ay no ver, pero dilo, dilo, dilo sin miedo, nos hemos enfocado, en todo lo que es una vestimenta, en pelo largo, no me he enfocado en pelo largo, en parda larga, nos hemos enfocado en barba, nos hemos enfocado en árbol de navidad, nos hemos enfocado, mi hermano, yo sé que al pueblo, hay que corregirlo, pero también al pueblo, hay que enseñarlo, no solamente una área, es cuerpo, alma y espíritu, y estamos separando, entonces, el cuerpo, y hemos dejado el alma y el espíritu, que es lo esencial, yo sé que todas las áreas en el Señor, son esenciales, y no nos confunden, y no, no nos confunden, ni nos confunden, porque nosotros somos, mi hermano, como usted nos ve, y el que nos ha visto, sabe que nosotros vivimos, la palabra como debe ser, pero no nos podemos enfocar, en unas ciertas áreas, que es lo que nosotros queremos decir, y explicar, y abandonar las otras, porque entonces, cuando llega el momento, de la dificultad, que es lo que está pasando, cuando llegó este momento, no saben, estaba preparada, no saben, y se no sabía qué hacer, porque, porque se enfocaron, en unas cosas, y dejaron, lo esencial, como pelear, como meterse en la batalla, como batallar, como buscar a Dios, y nos encontramos, un pueblo desarmado, totalmente, nos encontramos, un pueblo, que no sabe, enfrentar la guerra, que no sabe, que no sabe, enfrentar el ataque, del diablo, que no sabe, cómo trabaja Satanás, que no sabe, cómo opera, que no sabe, cómo engañar, él es un engañador, él es un mentiroso, él te va a venir a decir, que no tienes fuerza, cuando la fuerza tuya, es el gozo de Jehová, el gozo de Jehová, es una fortaleza nuestra, el diablo te va a decir, que está solo, cuando nosotros, el que está con nosotros, es mayor, que el que está en el mundo, yo encuentro un pueblo, hermano, desorientado, gente, que no, qué hago, qué hago, hermano, gente, que nos preguntan, qué hago, qué puedo hacer, buscando, yo no sé, yo no entiendo, mire, hermano, si Dios nos dejó la palabra, pastores buscando en libros, por ahí, a ver qué le puedo enseñar al pueblo, si tenemos una biblia, que si nos metemos con el Señor, el Señor nos dice, y nos interpreta la palabra, no tenemos que estar buscando, en otro lado, está la palabra, para instruir, para que el pueblo, aleluya, salga hacia adelante, yo creo, hermano, que este modelo, que nosotros estamos enseñando, en esta noche, es el modelo de Jehová, que es el modelo, que el Señor me enseñó a mí, o sea, es el modelo, donde un hombre, es atacado, porque, porque mira lo que dice la palabra, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, acaso teme Job, a Dios de Valde, no le ha acercado alrededor, a él, y a su casa, y a todos los que tiene, a él, a su casa, y a todos los que tiene, tres áreas, de la vida del creyente, tres áreas, a él, tu persona, tú como individuo, Dios tiene un cerco, Dios te tiene acercado, como hijo de Dios, a su casa, ¿verdad? A su familia, a su matrimonio, y a todos los que tiene, entonces, ¿saben una cosa? Satanás mismo, está diciendo, hay un cerco de protección, que me impide, tocar la vida de Job, más sin embargo, el mismo Satanás, le dice, Aleluya, pero extiende ahora tu mano, y toca a todos los que tiene, y verás, si no habla afema contra ti, en tu misma presencia, el cerco que le dejaron, era el cerco de él, como individuo, pero le quitaron el cerco, a su casa, y a todos los que tenía, ahora te pregunto yo, ¿no será eso, lo que está pasando contigo? Que hay gente que pregunta, pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Te quitaron el cerco, porque hay algo que tú no conoces, que Dios quiere que tú conozcas, porque hay algo que Dios va a permitir, que el enemigo haga, que sin el permiso de Jehová, no lo puede hacer, ¿para qué? Para cambiar áreas de tu vida, porque hay gente, que Dios tiene que cambiarlo, que tiene que probarlo, a veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué? Aleluya, yo creo que, 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 mira hermano, aquí dice, creo que David está preparado, para una prueba fuerte, no estoy de acuerdo con eso, ¿sabe por qué? Hermano, porque yo estuve en Venezuela, y dos semanas antes, de que mi madre, me llamaran para decirme, Roberto, dime si es cierto o no, que mi mamá tenía, cinco días de vida, yo estuve dos semanas, inquietada por el espíritu, orando y ayunando, y cuando esa prueba llegó, que me llamaron a Venezuela, que mi mamá tenía, cinco días de vida, yo pasé, esa prueba, inconmovible, cuando llegué, yo llegué a Puerto Rico, a ver a mi mamá, entubada por todos lados, todos mis hermanos, estaban llora que llora, y yo estaba, sin derramar una lágrima, y mi hermana me dijo, ay Dios mío estrella, parece que tú no quieres a mami, y yo le dije, yo la amo, pero esta paz que yo tengo, me la gané, en dos semanas, de oración, ayuno y vigilia, por lo tanto, creo que Dios, nos prepara, para la prueba fuerte, al que está conectado, con el espíritu, al que está conectado, con el espíritu, el señor, te va a avisar, el señor, te va a mostrar, el señor, te va a avisar, y te va a decir, y tú lo vas a sentir, Roberto, antes de que el nene, se cayera en el hospital, yo no te dije a ti, donde yo está, estábamos allá, en la oficina de Spectrum, que yo te dije, que sentías algo, que como que iba a ocurrir algo, como lo de la vez pasada, que pasó con tu mamá, yo le dije, yo siento, y yo llamé, yo le escribí a personas, y le dije, ayúdeme a orar, porque siento algo, que no logro entender, yo sentía, que una prueba venía, yo sentía, y que, que sucede hermano, cuando usted, de repente, usted por ejemplo, está en el mar, y viene, que una ola viene, usted como que se pone, como firme, como que se endurece, de igual manera, en el espíritu, cuando nosotros, estamos conectados, con el señor, tú te fortaleces, en el señor, y cuando el ataque viene, cuando el ataque viene, sabe que, tú estás firme, es más, se lo compruebo, con la palabra, Job no sabía, lo que venía, Job no sabía, lo que iba a pasar, y como Job, pudo pasar, su prueba fuerte, donde sus 10 hijos, se murieron, donde todo lo que tenía, lo perdió, y pudo decir, desnudo, salí del vientre, Abashaya, desnudo, salí del vientre, de mi madre, desnudo volveré, Job dio, Job quitó, sea el nombre, de Job, de bendito, sabe que, nadie, él no sabía, lo que iba a pasar, pero pudo pasar, su prueba, y de eso, yo estoy hablando, gente, que no pasan, la prueba, gente, que la prueba, remiegan, gente, que la prueba, dejan de cantar, dejan de adorar, dejan el cargo, dejan de predicar, dejan el ministerio, se le levanta el marido, mujeres que se levanta el marido, y dicen, ay, yo no voy a tener más cargo, no voy a predicar más, no estás pasando la prueba, de manera correcta, de eso, yo estoy hablando, yo estoy hablando, que en Cristo, el Señor, nosotros, dice, sabes que dice la palabra, en el libro de Efesios, y habiendo acabado, todo, estar, firme, de eso, yo estoy hablando, y que habla el capítulo 6, de Efesios, de la armadura, el cristiano, que tiene la armadura, el cristiano, que está vestido, de la armadura, del espíritu, cuando llega la prueba, permanece firme, y de eso, yo estoy hablando, vamos a meternos, con Dios, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a vigilar, vamos a buscar, que Dios nos hable, vamos a buscar, que las maquinaciones satánicas, sean descubiertas, delante del enemigo, y que nosotros, sepamos de anterioridad, Roberto, mire, Estrella, es que, hoy en día, lamentablemente, es que, es que el Señor, nos mete a veces a nosotros, en unos líos, en las iglesias, lo que se está buscando, Estrella, es entretenimiento, en vez de enseñar la palabra, hay, ya se han metido, dentro de las iglesias, tantas cosas raras, dentro de las iglesias, en vez de enseñar la palabra, mire mi hermano, los pastores, tienen miedo, porque la gente, se le vaya, mire mi hermano, si al enseñar la palabra, la gente se va, es porque no tienen, ese comezón, en el corazón, mi hermano, que había que enseñárselo, y ese es el problema, Estrella, la gente, no tiene el conocimiento, de lo que es la palabra, y están buscando, entretenimiento, para poder llenar, el vacío, que han dejado de la palabra, y la búsqueda con el Señor, Amén, y una cosa, mira, y yo, muy rara vez, hablo de esta manera, pero lo tengo que decir, en vez de estar educando, a la iglesia, de cómo sobrevivir, este tiempo, están enseñándole a danzar, están enseñando, danza hebrea, a cómo danzan, a cómo, mi hermano, yo les voy a decir algo, este tiempo es peligroso, y lo aviso al Señor, no le faltó a mí, más como que, como si con eso, entretenieran, y reprendieran los demonios, Señor, reprenda al diablo, hay que entrar, en lo que es, la profundidad, de la palabra, del Señor, para poder enfrentar, las situaciones, que en este tiempo, se avecinan, y están ahí, con el Señor, si el pueblo, no tiene, esa profundidad, del Espíritu, van a terminar, aleluya, siendo, fracasados, en las cosas, del Señor, y salandeados, por el mismo enemigo, se lo voy a probar, por la palabra, Efesios 6, 13, por tanto, aquí está el secreto, por tanto, tomar, toda la armadura, de Dios, para que podáis, resistir, en el día malo, resistir, en el día malo, y el día malo, no es la prueba fuerte, y el día malo, no es la prueba fuerte, no es lo que le llegó, a Job, en el día malo, y habiendo, acabado todo, estar firme, pero yo veo gente, que cuando todo acaba, están en el mundo, abasui, racatara, abasen, darabasaya, yo estoy viendo gente, que cuando acaba el proceso, están en pecado, yo estoy viendo gente, que cuando acaba el proceso, que permite Dios, acaso no le permitió Dios, a Job, pasar por este proceso, y no vemos a Job, a Roberto, actuar de manera valiente, ante lo que estamos, entonces, que le pasa a la iglesia, o sea, que le pasa a la iglesia, porque la iglesia, es una iglesia débil, cuando nosotros, hemos sido llamados, a tener que, espíritu de valentía, es como el Señor nos dio, espíritu de valentía, y no de cobardía, entonces, yo veo una gente, hermano, que, y yo les voy a decir una cosa, y se lo digo, porque yo vivo predicando arriba y abajo, con mi esposo, y cuantas iglesias, nosotros hemos visto, hermano, la gente, ¿sabe de qué está lleno? De novelas, ¿tú sabes de qué la gente está lleno? De televisión, ¿tú sabes de qué la gente está lleno? De Facebook, ¿tú sabes de qué la gente, hermano, porque hoy la gente no tiene tiempo, para orar, pero si tienen tiempo, para estar todo el día, con el celular, todo el tiempo que tienen libre, para estar mirando la dada que escribe la gente, hermano, y el diablo les está robando el tiempo de Dios, el diablo les está robando el tiempo de consagrarse, para que cuando el enemigo te ataque, por las cuatro esquinas, tú estés preparado, tú estés preparado, ¿cómo es que nos preparamos para el día malo, para la prueba fuerte? Ayurando, orando, vigilando, y estudiando la palabra, ah, no, pero eso ya pasó de muda, Roberto, ya eso no, ya eso no, mire, ya eso no se predica, ya eso prácticamente no se toca, la estrella, no, porque es que los pastores, es que, tú sabes una cosa, que el que no vive lo que predica, no lo puede predicar, aleluya, ay, se le cayó, ¿cómo es que tú dices, Roberto? es que el que no vive lo que predica, no lo puede predicar, hermano, y el que no, el pastor, el maestro, lo que sea, hermano, que no vive lo que predica, no lo va a predicar, hermano, ¿sabes por qué? Porque está predicando la moral en ropa interior, y no puede, y entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no te recomienda ayunar, porque ellos no creen en el ayuno, y no te recomiendan orar, porque no creen en la oración, y no te recomiendan vigilar, porque no creen en la vigilia, y no creen en el sometimiento a Dios, porque para ellos es mucho más fácil dormir, comer, y no rendirse ante la presencia del Señor, y estrella, y es que, es beneficio, es beneficio, es que no, uno no entiende a veces, que la gente no pueda someterse a la palabra, y hacer lo que el Señor enseñó, eso te ayuda, porque mire, de Rosa, aquí en el Señor, se equivocó, pero nosotros tenemos una gran ventaja, que yo siempre le he dicho, el del mundo no tiene donde refugiarse, nosotros tenemos, refugio, refugio, que es el que, el Padre, el Dios Todopoderoso, el que vive, antes, en el tiempo antiguo, había que ir a través de un sacerdote, para poder llegar ante la presencia de Jehová, pero ya no, hoy tú y yo, podemos irnos, arrodillarnos, ir ante la presencia de Jehová, buscar el rostro de Jehová, en todo momento, para que Jehová, aleluya, haga, en medio de cada una de nuestras vidas, sabes también, que es lo que pasa, que la gente no quiere hacer lo que dice, la palabra, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza, entonces, podemos estar fuertes, podemos estar preparados, y yo les voy a decir algo, yo viví tiempo, Roberto, donde yo no estaba preparada, para nada, pues claro que sí, es más, yo viví, yo viví tiempo, donde Dios me hablaba, y yo no entendía, porque yo me acuerdo, que el primer problema matrimonial, que nosotros tuvimos, a mí Dios me lo reveló, pero yo no entendía, estamos hablando, de 28 años atrás, y yo no soy aquella mujer, ahora yo soy una guerrera de rango, ahora yo entiendo esto, ahora yo sé, cómo es que esto se puede enfrentar, ahora yo sé que sin la armadura, no puedo, ahora yo sé que sin oración, no se puede, ahora yo sé que sin ayuno, no se puede, ahora yo sé que sin santidad, no se puede, aquel tiempo, yo era una mundana, dentro de la iglesia, en aquel tiempo, yo solamente, me dejaba llevar, por lo que me enseñaban, en la iglesia, y ahora, sabes que, yo recibo, lo que me enseñan, en la iglesia, pero voy a la palabra, voy a la palabra, y yo vuelvo y les digo, y vuelvo y les digo, y pido disculpas hermano, lo que yo sé, de guerra espiritual, no me lo enseñó un pastor, lo que yo sé, de pelear batalla, no me lo enseñó, el pastor que nos enseñó, Edo y Maldonado, en la iglesia, la conquista final de Enarecibo, mira hermano, entonces, eso es lo que yo estoy viendo, y no lo digo por decirlo, y no lo digo por, mira hermano, por agradar a nadie, yo lo digo, porque nuestra experiencia, tratando problemas, con gente, de la iglesia, es esta, la gente, no está, preparada, la gente, no sabe pasar la prueba, como Job la pasó, no es eso, no es la gente, solamente, estrella, hay pastores, que no están preparados, para enseñarles, a una iglesia, como pelear la batalla, hay pastores, que los mismos, miembros de la iglesia, van, y no saben, ni cómo poder, aconsejar a una persona, en medio, de una batalla espiritual, porque, porque no, han entrado, en esa profundidad, del espíritu, santo de Dios, miren hermano, lamentablemente, 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 tenemos que decirlo, y entonces, hay mucha gente, también, que cuando oyen a pastores, hablando de esto, salen de la iglesia, escondiendo, y entonces, no quieren enseñarse, mi hermano, entonces, cuando tienen la dificultad, van corriendo, y van pidiendo ayuda, gritando, pero si el Señor, te estaba instruyendo, el Señor, te estaba enseñando, hay que entrar, hay que entrar, en esa profundidad, hay que buscar, la palabra del Señor, para que el Señor, te ayude, y te enseñe, a que puedas pasar, la situación, que estamos pasando, amén, y yo, yo digo una cosa, hermanos, verdad, hay gente, que, quizá, está diciendo, y qué le pasó a Joaquín, este día hoy, hermanos, es que, es que es una indignación, de alma, es una indignación, de alma, cuando tú le dices, cuando tú le dices, a la persona, que te llame, hermano, pero hable con su pastor, ay hermanos, es que con mi pastor, no se puede hablar, entonces tú le dices, pero por qué, pues porque todo lo que tú le hablas, lo dice el del altar, el próximo domingo, mira hermano, de que nosotros estamos hablando, o sea, hermano, yo estoy hablando, y yo hablaba con mi hermano, Armando, de la iglesia, Cueva de Dulán, allá en, 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 en Middeltown, y yo le decía, saben una cosa, si nosotros volviéramos, a pastorear, volviéramos a pastorear, ¿sabes qué? Yo cojo, eh, eh, miembro por miembro, y les hago una entrevista, y, y les pregunto, acerca de todas las experiencias vividas, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos gente, dentro de las iglesias, que han sido violados, en su niñez, hombres que han sido violados, en, en su, en su adolescencia, nosotros hermano, hemos, hemos visto, hermano, y escuchado de, de casos, donde niños, se negaban, a, a ser violados, por, por sus familiares, y le decían, eh, que los iban a matar, si no se dejaban abusar, yo, verá, eh, cosas que no puedo ni decir aquí, Roberto, hay mujeres abusadas, hay mujeres que están siendo violadas, dentro de sus hogares, esto no, esto no se habla, eh, violencia doméstica, nosotros hablamos hermano, de mujeres, eh, que están viviendo, angustia y desesperación, con esposos esquizofrénicos, con esposos enfermos mentales, hermano, yo estoy hablando la realidad, yo no estoy hablando lo que no estoy viendo y viviendo, o sea, yo estoy hablando lo que, lo que se vive en Maranata, todos los días, donde la gente, hermano, llama desesperados, angustiados, donde nosotros ministramos en la iglesia, el domingo, hermano, y ciertamente, Dios se glorificó de una manera poderosa, ministrándole a gente, eh, tú que te ibas a tomar un poto de pastillas, hermano, gente, y con espíritus de suicidio, dentro de la iglesia, entonces, entonces, yo tengo pastores, hermano, predicando el domingo, un mensaje de un marrón de 300 libras, hermano, ¿sabe una cosa? Yo creo en la restauración, y creo en la santidad, y, pero yo creo también, en que la gente necesita ser sanada, en que la gente, tú ves gente, que no te mejora, hermano, que no se levanta, que no prospera, años en las iglesias, que no prosperan, pero es que nadie lo ha sentado para preguntarle, cuéntame, ¿qué te sucedió? ¿qué te está sucediendo? Entonces, yo me desespero en el espíritu, ¿sabes por qué? Hermano, porque definitivamente, o sea, definitivamente, nosotros estamos viviendo caos dentro de la iglesia, hermano, donde nosotros tenemos mujeres que están siendo golpeadas todos los días, y después el marido se ve y se pone la corbata y se va a parar el culto, hermano, pastores, pastores, predicando desde el altar, donde son unos maltratantes, donde maltratan a sus esposas y a sus hijos, entonces, yo estoy hablando, hermano, ahora sí que le cayó por ella el piano, o sea, yo estoy, yo estoy hablando, eh, 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 ¿verdad? Yo creo que, mira, hermano, David González te dice, Pastor Roberto, la gloria es de Dios primero, pero su consejo fue de bendición, eh, y me siento honrado de escuchar el refugio, Pastor Roberto y su maestra ya son de sana doctrina, y soy testigo, amén, Dios les bendiga mucho, yo ciertamente, hermano, yo quiero decirles que nuestro programa, nuestro programa es para esto, o sea, nuestro programa es para educarlos, para enseñarles, hermano, hay una forma de pasar la prueba de Jehová, mira lo que dice aquí, en el libro de Job, el libro de Job dice, y, y es que yo tengo que enseñárselo, yo se los tengo que enseñar, el libro de Job dice, desnudo salí del viento de mi madre, y desnudo volveré allá, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, en todo esto no peco Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, ¿qué significa?, ¿qué significa?, y no atribuyó yo despropósito alguno, que Job no dijo, ah, esto es culpa de Dios, y eso que le sirvo a Dios, y eso que temo a Dios, y eso que soy un hombre justo, que soy un hombre temeroso, que soy un hombre, como está pasando hoy en día, en las iglesias, donde tu hermano, que estás pasando la prueba, esa no es la forma correcta, la forma y la actitud correcta, no es esa, la actitud correcta hermano, es número uno, ver por dónde te está azotando el enemigo, por qué esquina te está azotando, por dónde, qué es lo que quiere atacar, cuál es tu debilidad, porque el problema es, que nuestras debilidades, no las hemos llevado cautivas a Cristo, y por ahí el enemigo, conociendo la debilidad, nos ataca, cómo le explico, por ejemplo, cuando un marido, Satanás lo levanta contra ti, porque Dios se lo permite, y tú inmediatamente, por la persecución de tu esposo, dices, no predico más, ahí está el problema, no adoro más, no canto más, me siento en esta silla, me descarrío, no voy para el culto, mire, cuando, yo no sé, si usted quiere escucharle, retiro heridas ahí en YouTube, en la parte donde yo predico, para enseñarle, mire hermano, yo les voy a decir una cosa, hay maridos que se dejan usar por el diablo, y a la hora del culto, a la hora que las mujeres van para el culto, empiezan a pedir café, refresco, jugo, comida, pues mire, si usted sabe, que su marido, el diablo lo usa así, prepáreselo de antemano, para cuando, para cuando el marido, el diablo vestido de marido, te diga, ay, antes de irte para el culto, yo quiero café, ya usted tiene el termo de café preparado, antes de que, mire, no es así Robert, mire cuántas mujeres nos han contado eso a nosotros, que cada vez que ellas dicen que van a trabajar en la iglesia, y que se van a dedicar para trabajar en la iglesia, se le levanta el diablo por el marido, pues mira, no permitan, no le muestres al enemigo, que esa es tu debilidad, y que ese es tu punto débil, al contrario, mira, no importa lo que él te pida, dale el café, dale el jugo, dale la comida, olvídate, pero sabes que, te sacudes, te quitas el delantal, y te vas para el culto a la baria, adorar a Dios, aunque llegues tarde, aunque llegues tarde, hay gente, Roberto, que están viviendo problemas serios, 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 hermano, mira, es que en medio de la situación, mire, hermano, nosotros no estamos hablando cosas que nosotros no vivimos, que nosotros no hemos tenido la experiencia en medio de esto, sino que, en medio de tanta situación, la gente nos llama y nos dicen unas cosas, mi hermano, que mucha gente, y uno nos explica, y dice, si Dios, si Dios tiene, a las cabezas de las iglesias en esos lugares, es para velar por cada una de las ovejas, que Dios le va a reclamar, y que Dios le va a reclamar, queremos decir, Roberto, ya en los últimos minutos finales, 787-458-9336, 787-458-9336, ahí nos puedes enviar tus peticiones, saludamos a los hermanos de la iglesia Tulán, a la hermana Karina, amén, a la hermana Karina Herrera, tuvimos problemas con su himno, y no pudimos ponerlo hoy, aleluya, pero te saludamos desde aquí, desde Ohio, allí nos dio una sabrosa taza de café, que yo ayer estaba pensando en esa sabrosa taza de café, le saludamos desde aquí con mucho amor, así como la pastora Priscila, mi esposa de nuestro hermano Armando, a todos los hermanos, que realmente nos trataron de tan bien manera, no recuerdo ahora el nombre, del hermano que se sentó con nosotros al lado del restaurante, Francisco, no me acuerdo del nombre ahora, no, Jesús, creo que es Jesús, el hermano que se sentó al lado de nosotros, en el restaurante donde estábamos, el domingo, le saludamos ahora, se me escapa el nombre, pero le saludamos en grande manera, y a Israel también, a Israel, amén, claro que sí, una emisora que se va a estar enlazando con nosotros, para transmitir desde Radio Maranata, el programa Refugio, queremos alcanzar las almas, queremos, pero sobre todo las cosas hermanos, Dios nos ha hablado, quería usar para la iglesia, y es por eso que nosotros hablamos de esta manera, diría, ah, ok, pues mira, nos están dando 15 minutitos más, amén, así que vamos a estar hasta las 9 y 15, aquí hablando, alabado sea el nombre del Señor, yo quiero decirles, amado, que a mí me preocupa, el que la iglesia, no está demostrando, la actitud correcta, ante este ataque tan violento, me preocupa, el que la iglesia, no está demostrando, la interesa, no está demostrando, la fortaleza, no está demostrando realmente, en el Dios que cree, en el Dios que cree, pero si es que se le ha enseñado un Dios, se le está enseñando, perdónenme, perdónenme mis hermanos, pero tenemos que decirlo, se le está enseñando un Dios, a la iglesia, un Dios que solamente, aleluya, en lo bueno es que funciona, eso es lo que se le está enseñando, a una iglesia hoy en día, en la mayoría de los sitios, que todo es lindo, todo es bello, todo es una, una, este, una prosperidad artificial, no está pidiendo, el número Roberto, perdóname, 787, 458, 9336, 787, 458, 9336, alabado sea el nombre, sigue Roberto, perdóname, que no te interrumpen, que como iba diciendo, que se le está enseñando, un evangelio, tan superficial, y no se le está enseñando, que es lo que estamos queriendo, mire, me lo voy a decir, no estamos hablando, mire mi hermano, y no quiero que veta en esto, y lo estamos aclarando, no estamos hablando, de santidad, porque nosotros, nos gusta, y vivimos, no estamos hablando, de que la santidad, no es lo correcto, no es lo correcto, exacto, si, pero que no, no estamos hablando, Estrella, de que nosotros no vivimos, y que no nos gusta, entrar en esa área, nosotros sabemos, y entendemos, que como dijo Estrella, ahorita, sin santidad, nadie verá al Señor, pero tenemos que, mi hermano, preparar a una iglesia, a pelear la batalla, mi hermano, mire, nosotros hemos sido pastores, mi hermano, y la gloria del Señor, Dios nos ha bendecido, y hemos tenido éxito, en nuestro ministerio, y no le puedo decir, que cual ha sido nuestra forma, el Señor nos dijo, esto se hace, en ayuno, y en oración, en ayuno, en oración, en predicar la palabra, en enseñar a la iglesia, que hay que vigilar, que hay que profundizar, en la palabra, que hay que entrar, en medio de esa intimidad, con el Señor, que hay que tener un tiempo, para que tú tengas el tiempo, de la misma manera, que la gente saca tiempo, para esto, para el otro, para el otro, para irse de shopping, si estás en tu casa, y no tienes nada que hacer, no digas, voy para el shopping, mejor vete de rodillas, Señor, aquí necesito preparar, a mí me preocupa mucho eso, o sea, me preocupa la gente, que estando en la casa, sin hacer nada, pegados al celular, ¿sí? o sea, pegados al celular, todo el tiempo, y a mí eso, mira, a mí eso me preocupa mucho, mira lo que dice la palabra, la palabra dice, en el primero de Pedro 4, versículos 12 al 14, yo veo mucha gente, sorprendido, con lo que le está ocurriendo, y yo le voy a decir algo hermano, verá, ya usted lo está aprendiendo, aquí hoy, uno tiene que orar, para que el Señor, lo prepare, para el día malo, perdón, que no te coja de sorpresa, que yo, mira que, que mi oración delante del Señor, mire, y aquí esto es a calzón quitado, como dicen en Puerto Rico, mi oración delante del Señor es, no me hagas quedar como una boba delante del diablo, esto no te asuste, yo se lo digo al Señor así, no me hagas quedar como una boba delante del diablo, avísame, mira, háblame, muéstrame, Roberto, no, habla Dios o no habla, seguro, estrella, habla, nos advierte, si es que nosotros, mira, volvemos y repetimos, nosotros parecemos a veces discorrayados, pero estrella, nosotros, lo hemos dicho siempre, nosotros no podemos predicar lo que no hemos vivido, mi hermano, nosotros, mire mi hermano, a veces nos asombramos de tanta gente que dice, yo hago esto, y digo, ¿y qué te dijo Dios? Dios no me dijo nada, y entonces entran y van al fracaso, en medio de unas situaciones, van a la derrota, y después dicen, ay señor, pero ay señor, no, si es que no buscaste la dirección de Dios, desde el principio, un punto bien importante Roberto, y es que la gente se sorprende en nuestra relación con Dios, la gente se sorprende, nosotros a veces pensamos que somos extraterrestres, espéyela, de que yo diga, que yo, el martes pasado, cuando a mí me preocupaba, que no podía ver el programa, el señor me dijo, no te preocupes, porque la semana que viene la obra va a estar completada, y cuando todo se puso peor, que yo dije, ¿qué yo te dije Roberto? el señor dijo, el señor dijo, señor, aquí están, Roberto me dijo, mamá, vete tú, yo me voy a quedar, yo le dije, no, es que el trato mío contigo, es que donde yo vaya, tú vas conmigo, y yo vi al nene, y yo dije, aquí está el tratamiento que le mandó el médico, ¿sabe qué vamos a hacer? le vamos a orar, le vamos a orar, y lo vamos a dejar en las manos del señor, nosotros nos fuimos, y por la tarde que me llamamos, ya le estaba lo más bien, ay mamá, yo estoy lo más bien, mamá, yo estoy lo más bien, mi alma alaba al señor, y entonces, ¿sabe una cosa? mire lo que dice la palabra, amado, no sorprendáis del fuego de prueba, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, os aconteciese, hay gente que en este momento se están preguntando, ay por qué yo, ay por qué a mí, hermano, eso no es una actitud correcta, cuando llega una situación, número uno, usted va a pensar lo que dice el romano, todo obra para bien a los que amamos al señor, número dos, el señor dice que no tiene pensamiento, de mal, sino de bien, es lo que a veces uno quisiera metérsele por dentro a la gente, decirle, pero si es que el señor te está diciendo, en la palabra, no te lo está diciendo en ningún otro lugar, dice, yo no tengo pensamiento de mal para vosotros, sino de bien, entonces, ¿qué quiere decirme hermano? que en medio de la dificultad, tú tienes que entender y saber, que esa prueba no te va a matar, sino que esa prueba, lo que el señor está haciendo, es dándote un escalón más, para que tú crezcas en el señor, porque la victoria, ya el señor la planificó, y la tiene lista, amén, mira, tenemos a la hermana Mari, que nos presenta una preocupación, donde vivo no hay iglesias, que realmente, de buen alimento, es horrible, conéctese todo el día con Maranata, ahí tiene una iglesia, hermana, vaya al templo, pero aprenda acá, y se comunica por el chat con Maranata, y los hermanos aquí tienen, amén, amén, se puede conectar por el chat, y le tratan de buscar una iglesia cercana, que allí ellos pueden, en el nombre del señor, nos dice también David González, en nuestro primer año de aniversario de Casado, por nosotros David, y su amada esposa Marisol González, Dios les bendiga en grande manera, saludamos a Dagma, mi prima dama, que nos está escuchando, desde Villalba, que dice la palabra, vamos a lo que dice la palabra, la palabra dice, vamos a estar hasta las 9 y 15, tenemos 15 minutitos más, no sorprendáis el fuego de prueba, mira con lo que compara, a la prueba, con el fuego, y cuando usted ve fuego, que hace la gente cuando ve fuego, cogen, no corra, no salga corriendo, hay gente, que ama su ir abacando, al sentir el calor del fuego de la prueba, salen huyendo, y se van a Egipto, se van al mundo, cuánto yo conozco así, cuánta gente yo conozco así, que ha sobrevenido, que te llega de repente, como el azote de Job, por las cuatro esquinas, cuando el techo cayó, sobre sus hijos, y los 10 murieron al mismo tiempo, dígame usted de esa prueba, esa prueba hermano, era, es común, es común, y la gente se quiere morir, es común, un hijo que se le muere, la gente se quiere morir, quiere esto, y yo sé que eso es una prueba, difícil, porque, se convierte en una crisis, claro que sí, se convierte en una crisis, pero mi hermano, mire, lo que debemos hacer, entender es que, mire Job, no perdió uno, perdió 10, de un cantazo, pero Dios, Job nunca renegó a Dios, Dios, Job nunca le reclamó a Dios, que lo que, se humilló, se humilló, eso voy, eso voy Roberto, eso voy, mira lo que dice aquí, como si alguna cosa extraña, no acontecese, que dice, cuál es el consejo del apóstol, si no, gozaos, no nos han enseñado, a gozarnos, en la prueba, no nos han enseñado, a esto, van a decir loco, a rego, pero es que esa es la verdad, esa es la verdad, hermano, o es que los pastores enseñan, y la gente no quiere aprender, no sé cómo, no sé, de dónde viene el problema, pero dice, si no, gozaos, por cuanto soy, participante, de los padecimientos, de Cristo, para que también, en la revelación, de su gloria, os gocéis, con gran alegría, se lo traduzco, en español boricua, el que se goza, en la prueba, recibe, revelación, de gloria, que venga la gloria, la gente canta, que venga la gloria, pero no quieren pasar, la prueba, de manera correcta, el que no pase la prueba, de manera correcta, no va a haber gloria, amén, y si soy vituperado, por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros, ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros, es glorificado, pero vamos a ver, lo que dice, 1 Pedro 5, del 6 al 11, humillaos pues, lo que tú estabas hablando ahora, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él, os exalte cuando fuere tiempo, aquí está el problema, porque se levanta el marido, y tú gritas, y tú peleas, se levanta la mujer, hermano, y en vez de darnos cuenta, que lo que el diablo quiere, es la contienda, el el ojo, el pleito, mira hermano, tenemos que aprender, a humillarnos, mira hermano, a pedir perdón, a pedir perdón, hay veces que uno tiene, mire, aunque yo tenga la razón, hay que dársela al esposo, aunque usted tenga la razón, o dársela al esposa, porque, mire, porque hay veces que tenemos que humillarnos, bajo la poderosa mano, y dice, señor, yo voy a traer aquí, este problema, y cuando sea tiempo, tú vas a intervenir en esto, queremos resolverlo nosotros mismos, estrella, y aquí, estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, a que nosotros somos los que resolvemos las situaciones, y hay cosas que hay que dejárselas, en las manos al señor, Dios no necesita, la ayuda, nuestra, perdóneme, mi hermano, si usted se cree, que usted puede ayudar a Dios, perdóneme, usted, si deja las cosas, en las manos del señor, hay que dejárselas enteramente, que él se encargue, de hacer, lo que sea, pero tenemos que estar dispuestos, aceptar la voluntad de Dios, en las cosas como él las haga, y en el momento que él las haga, no, y que el problema es, mira lo que dice la palabra, aquí hay un secreto grande, porque, hermano, mire, escuche esto, cuando llega la prueba, la dificultad, la crisis, lo que sea, tu actitud, envía una señal a Satanás, tu actitud, que dice la prueba, que te goces, y tú vas a decir, hermana estrella, pero, yo lo que hago es llorar, no, gozate, y que es lo que tengo que hacer, pues cuando llega la prueba, aleluya, mi alma la va a Jehová, gloria a Dios por esta prueba, porque Dios va a mostrar su poder, Dios va a mostrar, todo lo que él es capaz de hacer, le estás enviando un mensaje, al enemigo, le estás enviando, un mensaje, al enemigo, el marido se levanta, el marido se te levanta, y lo primero que la mujer dice, no voy para el culto, lo primero que la mujer dice, no oro más, lo primero que la mujer dice, me encasqué unos pantalones, me pinto el rojo, y como él quiere, ah, pues vamos a ver ahora, lo haces, lo hacen, ¿por qué? porque no conoce la manera correcta, ¿cuál es la manera correcta? Gózate, este diablo, mira, está usando este marido mío, pero verás ahora lo que va a pasar, me voy a jodillar aquí, y no voy a dejar de orar por este hombre, y yo va a lo bajastral, y tú verás lo que va a pasar, mira amada, de nada vale, que tú estés peleando esto de la manera incorrecta, porque no vas a poder ganar, ¿qué vamos a hacer? nos vamos a humillar bajo la poderesa, manos de Dios, nos vamos a gozar en el día de la prueba, ¿por qué? porque en cuanto tú empieces a llorar, en cuanto tú empieces a deprimirte, en cuanto tú empieces a tirarte en una cama, ahí, a tirarte a morir, el diablo dice, le está doliendo, sigue, ¿sí o no Roberto? eso es así, el Estado, eso me lo explicó Jehová a mí, eso no me lo enseñó pastor alguno, un día el Señor me dijo, darte en el muslo, y yo me daba, y me decía, más duro, y yo me daba, otra vez en el muslo, más duro estrella, y yo me di un golpe, el caso bien duro, y le dije, ay Señor me dolió, ahí está, el Señor me dijo, ahí está el problema, porque el enemigo te ataca, y en cuanto tú te quejes, él dice, le duele, vamos a seguir, y yo dije, Señor, ¿y qué hago? no te quejes, no muestres que te molesta, no muestres que te duele, gloria a Dios, no muestres que te duele, no muestres que te duele, no muestres que te molesta, ¿y qué hago hermano estrella? gózate, 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 no le sigas el juego, mira, si en medio de esa situación, que el enemigo levanta, tú te rindes, ante lo que el enemigo hace, te lo va a volver a hacer una y otra vez, porque él sabe que por ese lado, te va a hacer que te rindas, te va a hacer que te detengas, pero si tú le demuestras al enemigo, que en medio de la situación, que en medio de la prueba, tú sigues hacia adelante, tú sigues peleando la batalla, tú sigues buscando al Señor, de una manera especial, el enemigo tiene que buscar otra estrategia, porque sabe que esa no le funcionó, no es que no van a venir más pruebas, no es que van a venir, van a venir otras, porque en el momento que tú te enfrentes al enemigo, él tiene que buscar otra, pues va a buscar otra para venir, pero ya, ¿qué ya la pasaste? hay gente, hay gente que siempre está en la misma prueba, la misma prueba, la misma prueba, analízate, analízate, ¿cómo es que tú actúas? ¿estás actuando como? ¿te estás humillando ante el Señor? Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿sabe qué significa eso? Esta es la voluntad de Dios, yo la acepto, yo la acepto, le dolió, se rasgó su vestidura, rasuró su cabeza, duele, claro que duele, ver que un marido, o que una mujer se levanta contra la pareja, duele, que los hijos te salgan como a la crianza, te falten el respeto, duele, hermano, que no haya alimento en la casa, que no haya para apagar la luz, que corten el agua, duele, Roberto, cuando uno se siente solo, cuando uno siente que no hay nadie que te ayude, para eso estamos en Radio Maranata, para eso en Maranata hay palabra todo el día, para que no te sientas solo, y sobre todas las cosas, el Señor está contigo como poderoso gigante, y yo tengo aquí gente que nos dice, yo perdí mi matrimonio por pelear de manera incorrecta, claro que sí, porque entonces, ¿qué pasa? Cuando tú peleas de manera incorrecta, Satanás, toma ventaja, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, mi hermano, ¿sabe una cosa? Cuando yo aprendí, y yo internalicé, en lo más profundo de mi ser, lo que dice la palabra, todas las cosas, obran para bien, a los que amamos al Señor, aprendí, que lo que ocurre en mi vida, número uno, lo permite Dios, número dos, lo permite con un propósito, porque el plan no es para mal, el plan es para bien, número tres, la victoria va a ser mía, no he empezado a pelear la batalla, pero por medio de Jesucristo, soy más que vencedora, y número cuatro, la más beneficiada, voy a ser yo, porque cuando yo peleé esta batalla, de la manera correcta, yo voy a poder ver su gloria, mira lo que dice, estoy aconsejando, para terminar el hermano Pedro, mira lo que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, ¿por qué estamos cargados de ansiedades? Porque la gente anda así, 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 ay, ay Dios mío, ay el diablo, ay lo que va a hacer, ay, mira hermano, mira hermano, no seremos probados, más allá de lo que podamos resistir, lo que está pasando, es porque tú puedes, no es para matarte, pero tenemos que aprender, a echar nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene, cuidado de vosotros, sed sobrios y velar, ¿sabe qué significa ser sobrio? Sea listo, no sea bobo, vele, ¿por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, nos hemos aprendido hasta ahí, ese lejón, ¿sabe qué dice después de ese texto que todo el mundo sabe? Sed sobrios y verás, porque vuestro adversario el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, nos enseñaron hasta ahí, pero mire lo que dice el próximo, al cual resistir, ¿y de quién están hablando? del diablo, al cual resistir, firmes en la fe, ¿cómo usted pasa esa batalla, esa prueba de manera correcta, firme en la fe, en Cristo Jesús, y en la palabra escrita, en la palabra escrita, en lo que dice la palabra, sabiendo que los mismos padecimientos, se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo, ¿sabe qué dice esto? No pienses que solamente a ti te pasan las cosas, en español boricua, eso es lo que dice ahí, en español boricua, no pienses que tú una mamá está siendo probado, no pienses que tú una mamá, tienes problemas en el matrimonio, porque eso es lo que uno piensa, tú llegas a la iglesia, y tú piensas que todo el mundo mira con las manos adorando a Dios, y tú piensas que tú eres la única que tienes pruebas, mira para atrás, para que tú veas todos los que vienen de camino, la tuya es, simple, y simple, al lado de los demás, ya no es que lo que nos quedan son cinco minutitos, vamos a hacer aquí unas peticiones, le dice Dios le bendiga, para todos los Roberto de Estrella, de parte de Marisol y David, yo creo que ese tú lo leíste ahorita, ¿verdad? Gracias por su consejo, vamos por aquí rapidito, está también, este, por aquí dice Dios le bendiga, pido oración por mi matrimonio y salvación para mis hijos, que Dios me transforme, este, está por aquí también otro hermano que dice, yo soy la hermana, la hermana que hace dos semanas le pedí la oración, por el apartamento, quiero decirle que esa misma noche a las once, mi esposo llegaba del servicio de oración, y recibimos un mensaje de un hermano que nos iba a ayudar para la aprobación de un nuevo apartamento, ¡Wow! eso es para que tú veas, ¡Aleluya! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? esa fue la hermana que nos escribió que estaban a punto de leer el apartamento, y el esposo llegaba ese día del culto de oración y un hermano les escribió y le dijo que este oración y recibió el mensaje de un hermano que nos iba a ayudar para la aprobación de un nuevo apartamento con el banco, ¡Amén! ¡Qué bueno el Señor! ¡Ese es el Dios que nosotros le servimos! ¡Amén! ¡No desesperamos! ¡No desesperamos! ¡Gloria al Señor! También está por aquí, dice, Dios bendiga, contigo José, A ver, Es lo que no, 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 no veo, ¡Ah! El Señor ha tratado directamente cuando quiero soltar y lo que me dice es tanto llorar, sufrir y soportar para rendirte, y no me ha dejado soltar, directamente me redalgulle, muy identificada con el programa, oración por mi matrimonio tal, que Dios me dé valentía para soportar, ¡Amén! Ok, gloria al Señor, tenemos otro por aquí, rapidito porque, pido oración por el matrimonio, este ya también lo leímos, y aquí tengo uno que es un poquito más largo, que dice que pide ayuda por su hija, que es recién casada y parece que tiene problemas de matrimonio. Que el esposo le pega, nos reunimos los lunes con ella para orar, ya que se reconcilió hace poco también, ayuda en la oración por mi pastor, somos pocos, ya que en la iglesia el enemigo quiere que enganche los guantes, estamos proclamando la oración ayuno este mes, aunque él diga que si no se puede, pues él deja la obra y se, pues empezó esta obra y no debe decir ni pensar, mucho menos decir con sus labios que eso es así, hermano. Yo soy de los que creo que uno nunca dice voy a dejarlo, esa es la actitud correcta. ¿Sabe cuál es la respuesta correcta? Diablo, aunque no haya nadie me quedo, porque aquí Jehová me llamó, con uno, con dos, con tres, con los que sea, esa es la actitud correcta. Aquí es de Pensilvania, dice otro, Dios le bendiga mucho, el Señor me está hablando, yo estoy pasando por lo mismo, el enemigo lo usa para hacerme la guerra, y no me deja ir para la iglesia, pero nada, ni nadie me apartará del amor del Señor, aleluya. Yo entiendo, hermano, que hay veces que uno por evitar la violencia y por evitar problemas, uno se somete ante una situación como esa, y él ya dice que su esposo no la deja ir al culto, pues ¿sabes qué? Pues ¿sabes una cosa, diablo? Que yo me voy a quedar aquí, pero voy a estar una hora orando por este marido, y no menciones otro nombre más que el nombre de él, que cuando el diablo vea, que cuando tú te quedas en tu casa, lo que haces es pelear la batalla en contra del enemigo, no te dice más que no vayas al culto, te lo aseguro, yo te lo aseguro. Este es de Florida, dice Dios te bendiga, saludo por oración especial, la hermana Soto Mayor, gloria al Señor, y terminamos, gloria al Señor. Amén, tengo aquí, pido oración por mi hijo de 7 años, el cual tiene espina bífida, y no puede caminar un milagro de Dios, si es su voluntad, claro que sí, hermano, la voluntad del Señor es bendecirnos, la voluntad del Señor es hacer cosas grandes, hermano William, pido oración por mi, mi familia, situación difícil, pero agarré a Dios, y usted bendiga a Lidia, claro que sí, estaremos orando, los hermanos que han estado en el mano, que nos dice que es de Cliffland, Ohio, amén, tenemos por aquí el hermano Glenda Ramos, David González, la iglesia de Dios Pentecostal, va a ser bendición allí en Cliffland, Ohio, no es el Señor, nosotros, cuando tenemos la oportunidad, llegamos a aquel lugar, hermanos, así que allí estamos, amén, ya no se nos acabó el tiempo, a dos hermanos, así que vamos a orar, si pueden seguir texteándonos, al 787-458-9336, Dios le bendiga, Dios le guarde, y será, pero vamos a orar primero, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, te presentamos todas estas peticiones, pongo mi mano sobre esta pantalla, donde han escrito todos mis hermanos, sabiendo, que tú, Señor, las conoces, en el nombre de Jesús, mira el hermano que pide por su hijo, con una espina bífida, mira las hermanas, con problemas en sus hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, te ruego, de una manera poderosa y especial, conteste sus peticiones, te damos gracias, por la petición contestada, del apartamento de mi hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret, a todos los que han estado conectados, bendícele, adiéstalo, ayúdanos a permanecer, Señor amado, adiestrando a tu pueblo, para pelear la batalla de la fe, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por Radio Maranata, te doy gracias por mi hermano Nito, allá, señores, los controles, bendícele, los hermanos que nos han escrito, Señor amado, a través del celular, con sucede las peticiones, y te damos la gloria, y la honra a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Antes de despedirlo, quiero dar el número de la emisora, el número de la emisora, para los hermanos que, aleluya, quieran accesar allá la emisora, para conseguir una iglesia, o algo así, aleluya, o para cualquier otro informe, dice 787-953-6499, 787-953-6499, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, será hasta la próxima semana, en tu programa, Refugio, Dios te bendiga, al mes.